Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Castillo, soy gerente general de BFX y hoy día tengo el privilegio de poder hacerle este seminario online que la verdad me gusta hacerlo bastante, es uno de los pocos seminarios que puedo hacer y por qué me gusta hacerlo tanto, porque yo soy operador de dólar y opero bastante. Entonces, yo llevo operando más o menos 10 años en el mercado financiero y la verdad no es fácil en un comienzo, principalmente los primeros años muchas veces es bastante pérdida o mucho aprendizaje y si hubiese tenido alguien que me hubiese dado estos tips que les voy a contar ahora, ese proceso, esa curva ha sido mucho más rápido. Yo no soy una persona muy complicada a la hora de operar, entonces espero que se le haga sencillo, vamos a hacerlo con preguntas durante el seminario, para no esperar al final, si tienen alguna duda me va levantando la mano, yo los voy desbloqueando y vamos conversando. Esto no es un seminario introductorio, ya hay que tener claro eso, no vamos a enseñar a operar o explicar cada detalle de la plataforma, esto es un seminario para gente que ya está operando y que le interesa empezar a operar dólar. Dólar es un instrumento, yo diría que el que más opero, el 90% de mis operaciones son en dólar y opero también algo de acciones e índice norteamericano, pero el dólar me gusta bastante, en nuestra moneda uno siente algo de cercanía o ilusamente tenemos esta sensación de cercanía con el instrumento, entonces es bastante popular, así que vamos a partir con el seminario de dólar peso. El dólar peso, bueno, todos sabemos es la moneda nuestra acá en Chile, en el día se transa entre 1200 y 1500 millones de dólares y eso hace que sea una moneda que se mueva bastante, se transa institucional bastante, tenemos la FP, los bancos, también tenemos un poco de retail, pero los que mueven el flujo real son los bancos institucionales, ¿cierto? Así que lo que intentamos hacer es seguir esos flujos buscando soporte, resistencia y entradas para poder tener una mejor posibilidad de ganar al mercado, ¿ya? Siempre yo repito esto, el mercado no se equivoca, el mercado cuando va a una dirección no es que el mercado se equivoca o no, el mercado no se equivoca, el que se equivoca en las entradas somos nosotros, ¿ya? Y no poner el stop loss, ¿cierto? O salir cuando tuvimos la utilidad necesaria. Lo primero que yo, que yo, bueno, antes de comenzar, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? O puede levantar la mano. No, estamos bien. Bueno, si hay dudas me levanto la mano y avanzamos, ¿ya? Bueno, ahí vamos respondiendo a las dudas. Lo primero que hay que tener en cuenta, creo, en el dólar, es a qué periodo quiero yo realizar estas operaciones. Voy a hacer operaciones intraday, soy un inversionista más a mediano o largo plazo, por ejemplo, si yo estoy pensando en toda la incertidumbre que va a traer esto de la convención, la nueva constitución, el posible vuelco a un gobierno de izquierda o posiblemente a una izquierda un poco más extrema, si queremos llamarlo, si es que asuma el Partido Comunista. Uno podría decir, ¿sabéis que yo creo que el dólar va a fortalecerse y se va a depreciar nuestra moneda local? Entonces, quiero invertir a largo plazo, ¿ya? Quiero operar a seis meses, un año. Entonces, es importante tener esta visión y objetivo de inversión. O yo simplemente soy un inversionista que busca hacer operaciones durante el día, una semana, un mes. Y para hacer eso, empezar a investigar o hacer el análisis de gráfico, tengo que plantearme mi tiempo de inversión. Personalmente, yo invierto semanas, aunque tengo una visión de dólar en largo plazo, generalmente opero a una semana. Entonces, yo me muevo en gráficos hasta cuatro horas, generalmente, incluso menos. O sea, estoy mirando gráficos de una hora. Yo acá arriba tengo la opción de seleccionar desde un minuto, que eso quiere decir que cada vela representa un minuto. O puedo irme a mensual, que cada vela representa un mes. Claramente, si yo pongo un mes, tengo mucho más rango de tiempo que si pongo un minuto. Un minuto tengo acá desde el 29 de ayer. Y si me voy a mensual, ya me puedo ir al 2002. ¿Ya? Entonces, uno podría decir, ok, el dólar tiene un máximo en 865, un poquito más arriba. ¿Cierto? 870, que fue cuando estuvo el estallido social. Y uno podría decir, ¿saben qué? Yo creo que esta cuestión con las elecciones, con toda la incertidumbre que va a traer esta nueva posible constitución, yo creo que el dólar va a subir. Entonces, claro, perfectamente uno puede hacer una compra a largo plazo, con un stop loss mucho más largo, o incluso sin stop loss, apostando que esta cuestión eventualmente va a llegar a 865 o incluso más, ¿cierto? Si es que se pone fea la cosa, no sé, privatizan los fondos de pensión, etcétera, a lo mejor podríamos pensar en un dólar sobre 800, 1.000, 800, 900 o 1.000. Pero bueno, eso todavía falta bastante. ¿Ya? Pero como les decía, yo soy un trader que hace operaciones mucho más cortas, entonces debería moverme en un rango, no sé si un minuto, creo que es muy rápido, pero sí a lo mejor 15 minutos, 30 minutos y como les decía, hasta 4 horas. Y lo primero que hago es buscar soporte y resistencia. Ya para buscar soporte y resistencia me intento alejar un poco más. Entonces vamos a buscar acá, gráfico de 4 horas. Y soporte y resistencia es simplemente niveles importantes o rangos de precios donde el dólar se movió, ¿ok? Entonces yo tengo que, de acá un poco de experiencia, y también uno puede ir viendo niveles. O sea, yo veo, por ejemplo, que acá está bien congestionado. Entonces el dólar veo que tiene un nivel aquí, 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 ¿cierto? Todo cerca de los mismos precios. Aquí, 36. Entonces claramente veo un techo en el dólar en los 7,36. Actualmente está en los 7,30. Entonces yo podría decir, ok, perfectamente el dólar podría ir a buscar ese techo porque los instrumentos financieros siempre van a buscar los soportes y resistencia siguientes, ¿cierto? O pasados. O sea, al final el análisis técnico lo único que hace es el estudio de los movimientos, los gráficos para predecir comportamiento futuro. Entonces yo puedo decir, ok, el dólar tiene un soporte, o sea, una resistencia importante en estos niveles. Porque cada vez que llega ahí, tiende a caer, ¿cierto? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, acá lo rompió. Nuevamente ayer tuvimos una baja por la noticia de Hacienda que dijo que iba a vender más dólares de lo previsto y hoy día tenemos un rebote. Entonces yo podría decir, yo creo que el dólar va a intentar llegar a este nivel, que son los 7,36, ¿hemos dicho que eran? 7,36, 7,36 y medio. Entonces tengo ahora un rango de 6 pesos para poder buscar esa ganancia. Una vez que llega a este nivel, ¿cierto? Me tengo que replantear otra vez el mismo como dilema. El precio va a intentar buscar el siguiente nivel, que acá en este caso tengo los 57 más o menos. Y si me voy para atrás veo que también es un nivel importante. O sea, tenemos aquí, tenemos este rango acá, tenemos acá y probablemente para atrás también sigue. Entonces, o también puede pasar que como es un techo importante, vaya a buscar el techo toque y nuevamente empieza a caer. Y hasta dónde podría caer, tengo que buscar el soporte. Y tenemos un soporte, ¿cierto? Hay un par de soportes que uno podría identificar. Los 7,14 que fue importante, tenemos una, dos, tres, cuatro veces. Entonces podría corregir nuevamente a los 7,14, 7,16 más o menos. Para a lo mejor eventualmente buscar este nivel que es muy importante. Acá venía con fuerza cayendo y no pudo romper los 7,90 que lo intentó buscar. Llegó a los 7,93, subió, hizo el mismo intento, no pudo, subió. Y lo ha hecho ya una, dos, tres, cuatro veces. Y ahora tampoco con esta caída del central de Hacienda yo pensé que podía corregir un poco más. Llegó a casi a 7,20 que era un nivel también relativamente importante. Pero no lo logró superar. Se está apreciando el dólar a nivel mundial, por eso estamos viendo esta corrección. Y como confirmo eso también, yo sigo las monedas emergentes. Entonces cuando yo opero dólar, tengo el mexicano y tengo el brasileño. O sea, si nosotros vemos, el mexicano también tuvo esta subida de hoy día que es casi un 0,7%. El dólar hoy día tuvo una subida un poquito más. No, también casi un 0,8. Y tenemos el real brasilero que casi un 1%. O sea, andan super alineadas las monedas emergentes. Entonces es importante mirar el mexicano y el brasilero. Y por qué también es tan importante el mexicano sobre todo porque es una moneda que nos cierra. Ya es una moneda bastante más líquida que el dólar peso, se transa mucho más. México es una economía mucho más grande que la de Chile. Entonces tenemos movimientos anticipados, está mucho más electrónico. Entonces los movimientos son mucho más rápidos. Acá el dólar todavía sigue siendo un poco al antiguo. O sea, uno tiene que pescar el teléfono. Nosotros hacemos toda la pega por detrás, ¿cierto? Usted hace solamente clic, pero las operaciones, uno llama al banco, tiene que ponerse en el sistema interbancario. Entonces es todo más lento. En cambio el mexicano ya está como el euro, que es todo electrónico, todo interbancario. Y es una moneda que responde mucho más rápido entre alguna noticia del mercado. Entonces muchas veces el mexicano puede tener un movimiento brusco que no haya sido asimilado por el dólar. Disculpe el dólar peso. Y después el dólar peso lo tiende a seguir. Ya lo mismo con el real. ¿Ok? Entonces lo más importante, que es súper simple, es buscar soporte y resistencia. Y generalmente se mueven esos canales. Si es que yo quisiera, por ejemplo, ahora... O sea, yo personalmente creo que el dólar es alcista. ¿Ya? Y ayer la noticia de Hacienda que iba a vender más dólares de lo que tenía previsto. Claro, me sacó un poco de mi análisis. Yo creo que es alcista por todo lo que se viene. Pero ahora si yo dijera, ¿sabes qué? Ya llegó a este techo. Claro, yo podría perfectamente hacer una venta de dólar peso. Y le pongo un stop loss sobre el techo que había llegado anteriormente. ¿Ya? O sea, idealmente no hay que dejar correr una posición. Porque no todos tienen espaldas infinitas para aguantar una posición. ¿Cierto? Entonces es importante aplicar lo de stop loss y take profit cuando sea necesario. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago primero es identificar canales. Una vez que tengo el canal, veo si estoy en la parte alta o baja del canal. Otro indicador que me ayuda a buscar el canal que se está moviendo. Es un indicador técnico que se llama bandas de Bollinger. Bollinger es un caballero que tiene, que hizo este indicador que es una división estándar más dos y menos dos. Y si se dan cuenta, se mueve en la banda. Entonces uno podría decir, ¿sabes qué? Yo me voy a vender la parte alta de la banda y me voy a comprar la parte baja de la banda. Y lo ha respetado, pero perfectamente. Hay veces, claro, que se sale. Entonces ahora yo podría decir, miren, aparte de que yo creo que el dólar tiene una tendencia alcista. Rebotó en la banda inferior de Bollinger. Estoy llegando al medio de la banda. Podríamos a lo mejor perfectamente ir a buscar la banda superior de la banda de Bollinger. ¿Ya? O sea, tengo un canal, la banda como que me arma un propio canal. Y adicionalmente tengo los niveles que yo ya tengo previamente marcados. Entonces es importante que identifiquemos los niveles de nuestro canal para después poder tomar la operación. O sea, si yo estuviera vendido en este momento, claramente no estoy tan bien porque estoy en la parte media del canal. O sea, no quiero, ojalá no tomar una operación en la parte media del canal. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Sé que no hay preguntas. Estoy bien clarito hoy día. ¿Ok? Estamos bien. Ok. Oye, ojalá tengan preguntas para que no sea monólogo y no sea tan fome. Lo otro que es importante, ¿cierto? Una de las cosas que mueve mal al dólar peso. Aparte de las noticias, ¿cierto? De inflación de Estados Unidos, por ejemplo. Los datos de desempleo que también le pegan. Nosotros tenemos el IMASEC acá en Chile que le pega al dólar. No tanto, pero sí le pega. El precio del cobre. ¿Ya? El cobre es muy importante y también siempre lo tengo en mi lista de gráficos cuando opera dólar. Es una correlación inversa. ¿Ya? ¿Y cómo puedo estar tan seguro de eso? Bueno, porque yo puedo comparar USD, CRP, añadir. Y acá. Tengo una correlación inversa del precio del dólar con el cobre. Entonces, si efectivamente el cobre está cayendo, yo debería ver un dólar alcista. Y si el cobre está subiendo, bajando, yo debería ver un dólar alcista. Tuvimos precios históricos del cobre, llegando casi a los 5 dólares, si no me equivoco. Estuvimos muy cerca. Pero, extrañamente, bueno, la verdad no tan extrañamente, nosotros no vimos precios del cobre, o sea, precios del dólar bajo 6.90. Y eso se debe a toda la incertidumbre política que tenemos en Chile. Anteriormente, cuando el cobre estuvo en máximo, estábamos con un dólar a 500, 4.90. Claramente ha pasado mucho tiempo, pero hay estudios, análisis que dicen que si no estuviese toda la incertidumbre política, perfectamente podríamos estar con un dólar a 6.50. Ya que yo lo veo poco probable por ahora. Tendríamos que ver un cobre muy alcista, pero el riesgo para ahí sigue latente. Entonces, yo creo que eso es lo que ha mantenido el dólar firme sobre los 700. Pero es importante tener el cobre presente cuando operamos dólar-peso. Voy a borrar estas bandas de Bollinger. ¿Hay alguna duda, pregunta, con respecto a las bandas, soporte, resistencia? No, no hay pregunta, parece. A ver, vamos a revisar. Acá hay algunas preguntas. Acá. Me preguntan si recomiendo operar intraday. Me preguntan por el dólar-índex. El dólar-índex influye porque el dólar-índex es el dólar contra las otras majors. Entonces, efectivamente, si el dólar se aprecia en el mundial, el dólar-peso también se verá apreciado. Pero yo, personalmente, no lo sigo mucho. Sí podríamos tenerlo, a lo mejor, agregarlo a los gráficos. Pero, personalmente, no lo tengo en mi gráfico. O sea, sí lo tengo presente. Se subió un poquito, pero le pega mucho más, claro, al euro, al japonés. A las otras monedas majors. Ya, y con respecto a operar intraday o no, creo que es una decisión más personal. El dólar sí tiene un movimiento diario que te permite hacer operaciones intraday. O sea, de hecho, tenemos una opción que se llama ATR, que es importante. El ATR, lo que nos dice, el ATR es la volatilidad natural del instrumento. O sea, me dice que el dólar naturalmente, en un gráfico de 4 horas, se mueve 5 pesos. Ya, eso, para arriba o para abajo. O sea, puede ser 2,5 para arriba, 2,5 para abajo. O 5 para un lado. Entonces, efectivamente, si yo estoy operando dólar, ¿cierto? Y digamos que no le voy a sacar los 5 pesos, pero le puedo sacar a lo mejor 2 pesos, 3 pesos. Me permite el movimiento natural del dólar poder operar el intraday. Sí, generalmente, yo creo que, o cuando lo opero, sí dejo el dólar correr un par de días. Porque me gusta sacarle 10, 12 pesos a la operación. Porque mi stop loss, probablemente, si es que voy a buscar 15 pesos, va a ser de 5 pesos. Ya, mi relación de stop loss a take profit va a ser, por lo menos, 2 a 1, idealmente 3 a 1. O sea, voy a buscar 3 para poner un stop loss de 1. Ya, o sea, si yo pongo un stop loss, por ejemplo, en 7... Si yo me compro en 7.30, le pongo un stop loss en 7.25, idealmente voy a ir a buscar los 7.40, 7.45. Ya, porque no tiene ninguna relación o ninguna lógica que yo arriesgue 5 pesos, ¿cierto? O 10 pesos para ganarme un peso, ¿cierto? O sea, es mal negocio. Entonces, siempre mi relación de stop loss, primero, nunca va a ser 1 a 1, ¿verdad? Porque eso es tirar una moneda. Mínimo 2 a 1 y ojalá 3 a 1, ¿verdad? Porque cuando le pega a la operación, porque hay veces que efectivamente el stop loss sí se me va a ejecutar, pero cuando me tome el take profit, con esa ganancia tengo para equivocarme 3 veces. ¿Ya? Entonces, me permite tener un margen de error bastante amplio. Me preguntan, ¿siempre es el gráfico 4 horas? No. Va a depender del tiempo que opero, pero personalmente como opero 2 a 3 días, a lo mejor una semana, sí lo miro. Pero empiezo a mirar desde 15, 30 y 4 horas. Ya, pero va a depender de qué están operando. O sea, si tú pones un gráfico de un minuto, por ejemplo, claramente no voy a tener mucha, o sea, mucha información. O sea, va a ser muy poco el periodo que tengo. O sea, estoy hablando de ahora de hoy día a las 10 y media hasta las 12. Entonces, podría decir, ok, a lo mejor sería 36 con este gráfico, pero me cuesta ver soportes resistentes. Entonces, prefiero no mirar solamente un gráfico, sino lo reviso todos. Así puedo ver soportes resistentes. Muchas veces se repiten los soportes resistentes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Tengo hartas preguntas. Ideal que me pidan la palabra, ¿ya? Porque si no se pierden en los chat. Ok, vamos a seguir. Y las siguientes preguntas, hagámoslas por micrófono. Ya no sean vergonzosos. Esta es una comunidad de trading. Acá no hay preguntas malas. Un indicador o el ATR también sirve para poner el stop loss. Ahora, claro, tenemos una alta volatilidad del dólar. Entonces, el ATR va a estar bastante elevado. Pero generalmente, uno cuando fija un stop loss podría decir que debería ocupar dos ATR para el stop loss. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy operando en un gráfico de 30 minutos. Veo que el ATR del dólar, o sea, quiere decir que el movimiento natural del dólar es 1,8 pesos. Entonces, si yo compro o vendo a una operación de dólar y le pongo un stop loss de 1,8 dólares. Por el movimiento natural del instrumento se me va a ejecutar ese stop loss. O sea, no quiere decir que hubo un cambio de tendencia o pasó algo fuera de lo normal. Porque naturalmente el instrumento tiene un movimiento. Y ese movimiento es de 1,8 pesos. Entonces, si yo le pongo un stop loss de 1 peso, lo más probable es que me toque ese stop loss. Y se muere la cantidad de gente que me dice, oye, es que me tocó el stop loss y saltó. Y les pregunto, ¿cuánto pusiste el stop loss? No, no sé, para 2 pesos. Y está ahí operando un gráfico de 4 horas. Entonces, si me voy a un gráfico de 4 horas, probablemente el ATR sea mucho mayor. O sea, tengo un ATR de 5. Claro, ahora ponemos un stop loss de 10 pesos. Yo por lo menos tengo que ir a buscar 20 pesos de ganancia, ¿cierto? Para que sea lógico. Pero es importante mirar el ATR para ver el movimiento natural del dólar. Porque muchas veces se me pueden ejecutar los stop loss sin que haya pasado algo fuera de lo común con el instrumento. Entonces, también es importante tener presente el ATR. ¿Ok? Sigamos. Este indicador, no es un indicador, es algo que se llama Fibonacci. Fibonacci es una secuencia numérica. Yo la ocupaba, antes que operaba dólar, yo operaba euro. Y el euro funcionaba bastante bien. Y lo empecé a ocupar en el dólar. Y Fibonacci es una secuencia numérica que nos entrega soporte y resistencia. No sé si vieron el código da Vinci. Ahí hablan un poco de la secuencia de Fibonacci. ¿Ya? Vamos a acá. Vamos a ocupar retroceso Fibonacci. Y el retroceso Fibonacci yo la tiro de donde comienza la tendencia. Al cista. En este caso vamos a dibujar acá. Y la tiro al máximo. Y mágicamente, miren cómo se apoya o cómo se respeta Fibonacci. Esto puede ser una progresión autocumplida. Con incidencia no es cierto. Pero vemos que el 61,8% del retroceso de Fibonacci es un piso muy importante. ¿Ya? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Casi seis pisos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siete pisos que tocó. Y se apoyó al 61% de Fibonacci. O sea, yo podría decir que el 61,8% de Fibonacci es un nivel muy importante para el dólar. ¿Ya? Entonces, si esta cuestión se da vuelta y empieza a caer. Yo podría decir, ok, voy a esperar a que llegue a este nivel. Y me voy a comprar en el 61,8% de Fibonacci. Que también son los 700 pesos. Y ahora los 700 pasó a ser un piso psicológico. ¿Ya? Por eso digo que es una profecía autocumplida. O sea, cuando te dicen el dólar 700 ahora. Pucha, todos salen a comprar. ¿Ya? Puede ser porque está en el 61,8. O porque es un nivel importante. Tiene cuatro o cinco pisos para atrás. Entonces, es un nivel muy, muy importante. Y para arriba, nivel importante, tenemos el 38,2% de Fibonacci. ¿Ya? Entonces, yo podría decir, ok, el próximo nivel importante fuerte son los 7,70. O sea, si pasamos por toda esta congestión del dólar, perfectamente podemos ir a buscar el 38,2% de Fibonacci. Y después, ¿cierto? Tenemos otro nivel importante que ya estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de una subida de un 11%, que puede pasar. Yo creo que cada vez que nos acerquemos a las elecciones, el dólar se va, el peso se va a debilitar más. Y a lo mejor podríamos perfectamente ver un dólar antes de la elección en 800 pesos. ¿Ya? Teniendo en cuenta, ¿cierto? Toda la volatilidad que existe entre medio. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a Fibonacci? Levanta la mano y le voy a dar la palabra. A ver, es que tengo muchas preguntas, entonces no... Acá hay una pregunta interesante, ya que nadie me quiere preguntar en vivo. ¿Cuáles son los factores importantes a tener en cuenta para operar a largo plazo? ¿Ya? Yo hablo en el caso particular de Chile, ¿ya? Yo creo que tenemos que pensar, ¿cierto? Una pregunta súper simple. ¿Cómo vemos el país nosotros en seis meses, un año, dos años o tres años? ¿Ya? ¿Va a ser un mejor país? ¿Va a ser un peor país? ¿Si vamos a ser un mejor país, vamos a pasar por un periodo de incertidumbre? ¿O va a ser un camino súper suave, de pocas discusiones? Personalmente creo que no. Yo creo que se viene en un periodo súper complicado para Chile, muy trabado, donde los acuerdos van a ser muy difícil. Entonces, creo que el peso chileno sí se va a debilitar. ¿Ya? Tenemos que meter también el tema inflacionario en el extranjero, que también es importante, ¿cierto? O sea, más que el análisis técnico, creo que para operar a largo plazo tenemos que enfocarnos en los aspectos macroeconómicos, ¿cierto? Que podrían afectarle al dólar peso. Y tenemos lo más importante, riesgo país en este caso, precio de cobre y, bueno, cómo está Estados Unidos y China. ¿Cierto? Cómo andan las economías de China. China es nuestro mayor comprador de cobre. Entonces, si hoy andan bien, probablemente nos van a comprar harto cobre. Y cómo están las inflaciones controladas en el mundo, ya que también nos podría pegar. A ver, ¿alguna manito arriba? No, no hay manitos. No hay manitos. Y lo tengo guardado por ahí en alguna parte, algo donde hablaba de Fibonacci en el trading. Porque Fibonacci está en todas partes, hasta la naturaleza. No se ocupa solamente en el trading, obviamente. ¿Ya? Entonces, pero sí, sí hay. Fibonacci me gusta harto. Creo que es algo muy interesante que vale la pena dedicarle tiempo. Volumen, la plataforma no muestra volúmenes. Así que no tengo volúmenes transados. Sigamos, ya que todavía nadie se atreve a saludarme. Ah, no, acá tengo manitos. Bien. Acá hay buenas manos. A ver. Las vi, las vi. A ver, denme un segundo, por favor. Vi unas manos acá. Daniel González, te escuchamos. Gracias por ser el primero. ¿Me escuchas? ¿Puedes sacarte el mute? Porque no me dejas sacarlo. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por hablar. Por hablar. Hola, Rodrigo. Oye, una consulta. Con todo el flujo de venta que va a hacer Hacienda durante julio, ¿tú nos ves corrigiendo un poco más al dólar? En la zona, no sé, 7.13, 7.15, que también te veas una zona ahí importante. Sí, mira, yo hoy día, yo estaba largo ayer. Estaba comprado en el dólar. ¿Ya? Y en la tarde salió una noticia, me vendí, cerré mi posición, hice una pérdida que tenía, y me di vuelta, pensando que hoy día podía llegar a los 7.20, ya con el tema de Hacienda. Pero creo, y llegó a casi 7.20, ¿no? ¿Cuánto llegó hoy día? 7.22, sí, por ahí. Esa es la vela, ¿cierto? Estamos en 7.22, llegó. Ya, yo pensé que rompía, llegaba a 7.20, y si llegaba a 7.20, efectivamente pensé que podía llegar a 7.14. Después, mira, Hacienda empezó a vender, pero se los compraban todos los dólares, y no le pegó mucho, ¿ya? Y yo creo que está pegando mucho el riesgo de incertidumbre. Entonces, cuando tenía un dólar a 7.20, creo que todos se los compran, ¿ya? Entonces, yo por ahora creo que no vamos a ver correcciones hasta los 7.14. Ahora, de nuevo, yo me di vuelta, me compré en dólar, como en 7.27 más o menos compré. Y de nuevo voy a buscar los 7.48, creo que podríamos ir a buscar esos niveles. Para responder la pregunta, si sí o no, yo creo que a 7.14 no llegamos. Podríamos, a lo mejor, de nuevo ver un 7.20 eventualmente. ¿Ya? Pero esta semana estoy más alcista ahora independiente de lo que dijo Hacienda. Ok. Esa es mi opinión, ya yo, de nuevo, no tengo la certeza. Me ha ido bien con el dólar, ya yo después de haber perdido harta plata por año en el dólar, yo ya llevo harto año ganando plata operando dólar. Y una de las recetas, creo que aparte de ser sencillo en mi análisis de buscar soporte, resistencia, es saber hacer una pérdida y darme vuelta, ¿ya? Como decía, el mercado no se equivoca, ¿ya? O sea, el mercado tiene toda la información en teoría ahora descontada, y ese es el precio, ¿ya? Entonces, cuando hay que darse vuelta, hay que darse vuelta, a lo mejor hay que hacer una pérdida y comprar no más, ¿ya? Pero eso. Bueno, esperemos que se... Yo hoy día estaba esperando los 7.20 y no me salió, pero bueno, ahí estoy, esperemos de que... Mira, yo alcanzé a salirme, yo me alcanzé a salir ayer cuando me vendí, alcanzé a sacarle algo de lucas a la venta y después me compré de nuevo un poquito más arriba, pero a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor esta opción, pucha, mañana parte nuevo para abajo, por eso hay que ser rápido en reaccionar, yo aprendí hace mucho tiempo en aguantar una posición, sobre todo porque yo opero, no sé si fuerte, pero mis posiciones son de 10, 15 lotes, más o menos, entonces, uno, no sé, si compráis 15 lotes, si te escapa 10 pesos, son 15 millones de pesos, ¿cachai? Entonces yo prefiero hacer una pérdida de, no sé, de tres palos, darme vuelta y dejar que corra la operación y sacarle 10 pesos más, ¿ya? Entonces no le tengo miedo a hacer una pérdida y eso creo que es importante traspasar. No, yo me salí como de la mitad de las posiciones, 7.22.5, y pensaba que podría ir a los 7.20 la otra mitad. Pero sabes que eso es súper bueno, o sea, ir cerrando parcializado también es muy bueno, lo encuentro, es una jugada defensiva, o sea, tú tenías la, a lo mejor dijiste que esta opción puede correr, pucha, no corrió, a lo mejor ahí te recomiendo, si es que tú cerraste la mitad de la operación, poner un stop loss positivo al resto, porque si te da vuelta y no le pegaste, ok, le sacaste más lucas a la mitad y la otra te la saco en cero, por lo menos. Sí, pero bueno. Ya, eso. A veces lo hago, pero bueno, ahora no lo hice. Estaba muy abiertas las posiciones, varias posiciones chicas, pero bueno. Bueno, ahí después te voy a dejar mi correo y puedo seguir conversando, ¿ya? Ok, Rodrigo, gracias. Gracias a ti. Tengo a Raúl Lee. Raúl, te escuchamos. Hola, Rodrigo. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Mira, no, es lo mismo que Daniel, también te, bueno, te había escrito en el chat, casi lo mismo, que cuando llegó a 7.58 igualmente lo intervinieron, y claro, bajó casi 20 pesos, si no me equivoco, después siguió bajando, bajando, ayer nuevamente una noticia, pero la noticia se hace real mañana, mañana se empiezan las ventas, entonces, de acuerdo a tu experiencia, no sé si ya mañana se pudiese ver la corrección que justamente te estaba consultando ayer. No, pero hoy día vendió hacienda, hoy día hubo venta de hacienda. Claro, pero es que la publicación fue para el mes de julio, ¿o no? Los 4.000 y fracción. Claro, que iban a vender más dólares de que lo tenían previsto, pero igual tenía una venta de programa. Yo creo que ya... Claro, sí, porque hoy día salió con 17 ventas. Exacto. Eso está claro, pero será que la noticia, porque el otro día cuando intervinieron en 7.58, que fue justo con Mercado Abierto en la mañana, bajó cerca de 20, 20 pesos más o menos, y esa noticia fue como para un restante del mes de junio, pero ahora esta noticia y la cantidad y el volumen que se va a vender para julio, ¿será que buscará los 7.15 como lo que decía Daniel? Yo creo que lo mío iba la misma pregunta para ella. Mira, puede ser, pero para llegar a 7.15 tenemos que pasar por los 7.20 primero. No, si lo tengo muy claro. Tenemos que tomar las cosas con calma, sobre todo si estáis con una posición de venta. Y yo estoy hablando de, o sea, como digo, yo me equivoco en el dólar, y me equivoco. Creo que mi gran ventaja es que me doy cuenta cuando me equivoco y logro cerrarme rápidamente. ¿Ya? Y eso es una de las cosas cuando hago mentoring de dólar, cierto, personal, y reviso las operaciones de los clientes, muchas veces pasa que ellos se dan cuenta que se equivocan. Dicen, oye, me equivoqué acá, pero deciden aguantar la posición, sabiendo que a lo mejor el dólar va a correr, no sé, para lo mejor esta cuestión, imagínate, llega a los 7.40 ahora. Y después efectivamente se cae a 7.14. ¿Qué es mejor? Yo cerrarme y comprarme hasta los 7.40 o aguantar la posición y esperar a que la cuestión corrija. ¿Ya? Entonces, efectivamente, puede que Hacienda no le haya pegado todavía y que ahora en el mes de julio venga más venta y vuelva a los 7.15. No lo sé, no lo sé si iba a pasar. Yo te lo pregunto, Rodrigo, desde tu experiencia, yo llevo tres años no más en esto, tú ya hay más tiempo que nosotros, entonces yo te lo pregunto de tu experiencia, hoy día salió lo que era producción, salió bien, el desempleo bajó. Un poquito, sí. Igualmente no le ayudó, mañana, bueno, el IMASEC, ya sabemos que va a salir más alto, entonces, igualmente no lo ayudó a bajar, más Hacienda bastó, entonces, así ya hay una pregunta por tu experiencia y los datos que hoy día están, por eso yo creo que todos estaban buscando que bajara, que bajara, que bajara. Yo en la mañana estaba corto, yo en la mañana estaba corto, esperando lo mismo, los 7.20, no me cerré en 7.22, me cerré más arriba cuando se dio vuelta, se me giró el MACD, y también estaba exactamente pensando, o sea, lo mismo que Daniel y tú, yo dije que esta cuestión se diera 7.20, a lo mejor se diera 7.15, pero, pucha, salió harta compra en el data, empezaron a comprar, a comprar y, y pucha, me di vuelta nomás, pues hay que darse vuelta, como te digo, yo intento no aguantar posiciones, aunque lo he hecho, ¿verdad? Pero ahora, estoy viendo que, puede a lo mejor romper los 7.35, y a lo mejor ir a 7.38, y quién sabe los 7.50, no sé, y a lo mejor ahí me tengo que vender, porque va a volver a los 7.15, no lo sé, estoy vivo un poco, como el momento, por decirlo así, ya suena un poco como isotérico, Sí, te entiendo, pero juntamente Daniel me ganó la, Sí, podría, mira, con toda la información que tú me entregaste, a mí me da para pensar, que podría volver a los 7.20, ya, no sé si 7.15, pero sí podría volver a los 7.20, ya, ahora el mexicano, el mexicano está subiendo también, ¿cachá? Entonces, eso también me, me ayuda al dólar, ya, pero, mira, vamos a verlo mañana, yo sigo el, yo sigo el mexicano, el real, y también tengo el, pero, que, el SAR, también está dentro del emergente, pero, ves que, el mexicano, y el peso, se mueven, y, y se deprecian, el SAR, no, como que siempre juega en contra, juega solo, ¿qué es lo que influye más en el SAR, para, porque también está dentro de los que, le afectan al dólar, peso? Pero no, yo no sigo el SAR, la verdad, no, 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 como Chile está dentro de eso, se tendría que ir todos para arriba, y, y, y el SAR también es un, o sea, una moneda commodity, o sea, también influía por la minería bastante, pero no, no, la verdad que no lo sigo, no, pero hoy día se apareció también, hoy día tuve una, sí, ah, no, hoy día se cae, hoy día bajó, sí, por eso te voy a preguntar, que anda con un motor medio raro, sí, no, la verdad no, no, no miro a SAR mucho, me, me preocupo del mexicano, y más del, el brasileño. Ya, ya por Rodrigo, te agradezco. Ok, gracias, vamos a seguir con algunas preguntas, tenemos a, Servando, no, Javier, 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 si fuente, te escuchamos. Estaba escuchando con atención la conversación, y la verdad que datos demasiado interesantes, y te quería consultar a ti con la experiencia que tienes, Rodrigo, esto de que el mercado internaliza la información y se adelanta, estoy pensando en las constituyentes, los resultados políticos que tenemos internamente en el país, entonces me gustaría saber cuál es tu experiencia respecto a cómo el mercado ya descuenta un poco eso, para no tener los impactos que eventualmente pudiera tener, según la conversación que hemos tenido en este rato. ¿Cómo el mercado descuenta esta información, dices tú? Sí, para no tener un dólar en, no sé, en mil, por ejemplo. Bueno, es que yo creo que, como te digo, nos vamos a ir a hacer, yo, o sea, y de nuevo, esto es un poco mi opinión, yo creo que mientras más incertidumbre tengan los mercados, ¿cierto? Más miedo uno tiene en tener pesos, ¿ya? porque yo no sé, y de nuevo, esto es un hipérbole, ya no digo que haya pasado, sí que no, no creo que me citan hoy, Rodrigo dijo que este tema va a pasar, no, esto es un hipérbole. Imagínense, y acá, yo no sé los colores políticos, y yo respeto todas las posturas, pero, ya, digamos que sale Jaude, y Jaude dice, ¿sabe qué? Vamos a poner un impuesto a toda la gente que tiene, no sé, dos propiedades, y la gente claramente se empieza a asustar, y empieza a comprar dólares, y eso va a hacer que la moneda se aprecie, todavía estamos lejos de eso, pero la gente, yo pensara que pasara eso, entonces va a tener una encuesta académ, no sé, porque el próximo mes sale que Jaude tiene 40% de, adición de los votos, y Proboste tiene, no sé, el 20, y la BIN tiene el 10, no sé, entonces claramente, el país va a tender hacia, hacia, hacia la izquierda, más que una centro derecha o centro, entonces, todo eso va a empezar a generar, cierto, miedo, y la gente empieza a comprar dólares, y automáticamente se empieza a descontar, pero, eso no lo vamos a saber hasta el momento que pase, cierto, la elección, por ejemplo, o que los constituyentes empiecen a hablar, por ejemplo, de los temas económicos, ¿ya? Entonces, todos estos descuentos que, que ocurren, son por, especulación, ¿cierto? Y cuando pasa la noticia, ahí vamos a ver correcciones, si es que, una, como dicen acá en la oficina, se les pasó a la mano, ya, ayer, por ejemplo, el dólar salió en la noticia, el, de Hacienda, y el dólar se cayó, ayer, siete, ocho pesos, y después se cayó, hoy día, casi cinco pesos más, y hoy día, corrigió, entonces, a lo mejor ayer se les pasó la mano, era un, fue un, una venta, un poco, a lo mejor exagerada, y después dijeron, no, sabés que te gustó, a lo mejor no va para tanto, y todavía sigue el riesgo para ahí, no, tenemos que salir a comprar dólares, ¿ya? Entonces, son, como especulación, hasta que, ya se, se interiorice la noticia. Comprendido, vale, gracias Rodrigo. De nada. Washington, te escuchamos. ¿Aló? Washington. ¿Me escuchas? No se escucha, Washington. Ya, no se escucha, pero bueno, si, si quieres, eh, preguntar, lo hace, Washington. Acá, hay una pregunta más que habla, me preguntan, recomendación, bueno, eso ya respondimos. Bueno, sigamos con el, el dólar, ya llevamos, ¿cuánto ya? Casi 40 minutos, y pasó rápido el tiempo. Eh, miren, me gusta terminar, un poco con, como con una visión de, del dólar, porque siempre, la gente habla del dólar, pero nadie se moja, ya, y a lo mejor acaba de tener un problema con, con Raúl, y con Daniel, que están cortos. Eh, pero, yo creo que el dólar, en un mediano, largo plazo, debería ser alcista. Eh, perfectamente, podemos verlo, en seis meses más, en 7.66, yo creo, tres a seis meses más. Eh, sí vamos a tener mucha volatilidad, eh, donde a lo mejor, no les va a dar la salida, a los chiquillos acá, en 7.20, 7.15. Hay una noticia, que creo que hoy día, el último día, que podría darse, que es el último cambio de fondo, de Felici Forrado, ya, eh, anterior a los retiros del 10%, eh, Felici Forrado movía mucho volumen, ya, y el flujo de Felici Forrado, duraba más o menos tres días, y hacía que el dólar corriese, entre 10 y 15 pesos. Actualmente, eh, muchos de los seguidores, de Felici Forrado, ya no tienen plata en la AFP, ya, entonces, las recomendaciones, tienen un efecto mucho menor, al que tenían, hace un año atrás. Eh, ayer, o antes de ayer, creo que envió, Gino, su carta de despedida, eh, y con un semáforo, en rojo, si no me equivoco, anunciando el último cambio, ya, entonces, podríamos ver un, un último movimiento del dólar, con lo que les quede de flujo, si se va al fondo E, probablemente eso nos va a ayudar, a la gente que está corta, si nos vamos al fondo A, probablemente, sí, perfectamente, podemos ver un dólar sobre 7.40, ya, eh, ahora, yo creo que, ahora está, está más tirado para el C, si lo manda para el A, esperando que la bolsa, eh, cierto, la bolsa gringa ha estado fenomenal, eh, estos últimos meses, si ya han estado en el fondo A, han ganado harta plata, si ya han estado en el fondo E, creo que ha tenido una rentabilidad negativa, estos últimos meses, porque la bolsa gringa, ha roto máximo, casi todos los días, o sea, si vamos por ejemplo al, US 100, estamos casi en los 14.000, ya estamos en los 14.500, o sea, ahí tenemos una subida vertiginosa, esa es la bolsa, NASDAQ, no es todas tecnológicas, o sea, desde la crisis de la pandemia, esto fue la pandemia, ¿cuándo fue la pandemia acá? Tenemos la pandemia, esta fue la, cuando comenzó la pandemia, acá, 2021, 21, no más, acá, esta fue la caída de la pandemia, ¿cierto? Tenemos una subida de un 100%, entonces, una locura lo que ha subido la bolsa, ya, nosotros tuvimos hartos clientes que compraron, no sé si en los mínimos, pero sí, bastante, bastante bien, y siguen comprados, largo en la bolsa, apuntando al, al repunte, o que siga subiendo la bolsa norteamericana. Entonces, mi recomendación, si me preguntan hoy día, yo creo que hay que comprarse en dólar, a lo mejor esperamos una pequeña corrección, a lo mejor entrar cerca de 728, 730 a lo mejor, pero buscar los 735, 740, ahora si esta cuestión empieza acá y rompe los 727 y medio, a lo mejor podríamos irnos corto de nuevo hasta los 720, ¿ya? Esa es como la, la recomendación que estoy dando en el dólar actualmente. ¿Alguna duda? La verdad, yo soy súper sencillo para pegar dólar, como les decía, soporte, resistencia, Fibonacci, y bandas de Bollinger, y darse vuelta cuando, o hacer la pérdida cuando haya que hacerla, ¿ya? Si al final, y eso me ha funcionado bien, ¿ya? Como les decía, llevo ya hartos años siendo exitoso en el dólar, y he pasado por hartos instrumentos, hasta que uno encuentra esos instrumentos, yo operé petróleo muchas veces, y la luché, la luché, la luché al petróleo, hasta que me aburrí, me aburrí de perder plata en el petróleo, así que me cambié al dólar, los índices también me gustan bastante, vienen índices generalmente estoy comprado, no me gusta irme corto en los índices, en el dólar sí me doy vuelta todos los días, el índice me gusta estar más comprado generalmente. ¿Alguna duda? Pregunta de cierre, acá hay una pregunta, me preguntan, ¿cómo puedo invertir en el par sin sufrir el apalancamiento, o sin operar sin apalancamiento? Tienes que tener el depósito de tu plata, o sea, si yo por ejemplo, quiero comprar dólar, USD, CLP, y yo no quiero estar apalancado, y quiero comprar 10 mil dólares, tengo que depositar 7 millones 3, y ahí no tengo el efecto apalancamiento, pero personalmente creo que no sé si es tan buena idea, si la verdad es que esta plataforma es ocupar el apalancamiento, pero ocuparlo responsablemente, ya piensa que cuando yo compro 10 mil dólares, por cada peso que cae el dólar, yo me pierdo 10 mil pesos, ya, entonces, tú puedes decir, ya sabes que voy a meter, no quiero apalancarme dos veces, voy a meter la mitad, voy a meter, no sé, 3 millones y medio, el dólar no va a caer 50%, ya sabes, al final, el riesgo del apalancamiento es, que el instrumento, que yo no tenga la garantía suficiente, en la cuenta, y el instrumento me saque, pero si yo compro 10 mil dólares, y tengo 5 mil dólares en la cuenta, el dólar tiene que llegar, a 315 pesos, para que me saque del sistema, ¿cierto? Y el dólar no va a llegar a 315, o sea, creo que, no sé si me gustaría, pero sí sería fantástico, me compraría todos los dólares del mundo, si es que llega ese precio, pero no va a llegar, ¿ya? Entonces, el apalancamiento, es una herramienta muy buena, porque me permite comprar, 10 mil dólares, sin tener los 10 mil dólares, ya sea yo con 73 mil pesos, ya puedo comprar 10 mil dólares, y estoy invirtiendo, como si tuviera los 7 palos, ahora claro, si yo en la cuenta, tengo 100 mil pesos depositados, y el dólar cae, 10 pesos, me perdí mi plata, porque tengo 100 mil pesos depositados, pero si tuviese por ejemplo, 150 lucas en la cuenta, y el dólar cae 10 pesos, y después rebota, y sube 10, no me perdí la plata, entonces por eso, es importante tener, garantía apropiada, a lo que tú estás invirtiendo, o sea, si tú quieres invertir, por ejemplo, de 100 mil dólares, estoy comprando 73 millones de pesos, eso quiere decir, que por cada peso, que se mueve el dólar, yo me voy a ganar, o perder 100 lucas, o sea, si yo tengo una cuenta de un millón, es lo mismo, que si estoy comprando, 10 mil, con una cuenta de 100 mil, o sea, cae 10 pesos, y me perdí la plata, ya, entonces, pero si opero, por ejemplo, una cuenta de, una cuenta de un millón de pesos, opero 0,1, es mucho más razonable, porque el dólar tiene que caer 100 pesos, para que yo me pierda la plata, ya, entonces, y el dólar, claro, es difícil que caiga 100 pesos en un día, o sea, es muy difícil, yo no sé si ha pasado, ya, lo he visto correr 20, 30 pesos, para estallido social, sí corrió 20 pesos en un día, creo, pero no 100, ya, y si quiero operar fuerte, opero con stop loss, y intraday, ya, eso es lo más, lo más sencillo, entonces, si yo, por ejemplo, quiero operar de 5, o 10 lotes, opero de, un millón por peso, no, de 10 millones por peso, entonces, claramente, necesito tener una cuenta, mucho más grande, ya, pero, ese es el tema del apalancamiento, que el apalancamiento es bueno, si es que yo sé llevarlo, y, y dejo correr una operación, o sea, si yo compro, un lote, y le saco un peso, me gané 100 lucas, pero voy a arriesgar 500 lucas, tampoco tiene ningún sentido, ya, eso, ya, eh, no sé si hay más dudas, yo le dejé mi correo, lo voy a escribir de nuevo, por si alguien quiere escribirme, tiene dudas, por favor, escríbanme, y conversamos, y ahí, por interno, doy mi número, y podemos conversar, ¿ya? eh, 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 agradezco el tiempo, espero no haya sido tan fome, y le haya servido un poco, para que puedan operar dólares, y ser exitosos en ese instrumento, que es tan bonito, ¿últimas preguntas? ¿no? ¿están todos bien? ok, ah, y el viernes tenemos un seminario, bueno, para gente, porque este seminario, yo no enseñé a operar, la verdad, eh, pero para gente que está partiendo operar, y cómo partir operando, desde cero, ¿ya? así que va a estar interesante, que esté muy bien, muchas gracias, saludos, hasta luego. Gracias.